El siglo XX fue concebido como una guerra de dimensiones apocalípticas y en el transcurso de sus primeras cuatro décadas, otra guerra de carácter global, definiría el terreno sobre el cual se darían las transformaciones sociopolíticas más importantes del siglo. El vacío dejado tras la Segunda Guerra Mundial fue tan grande que hacia las postrimerías de esta centuria, el violinista británico Yehudi Menuhem expresaría que si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones ideales. Sobre la base de este escepticismo y desesperanza, crecería una de las generaciones que mayor impacto tendría sobre el mundo del cine. Me refiero, por supuesto, a la generación de posguerra que de alguna manera le dio vida al movimiento del free cinema británico. La hecatombe provocada por dos conflictos globales sacudió de tal forma los fundamentos de la sociedad occidental que provocó una profunda crisis social y moral que las generaciones de posguerra asumirían como un estandarte de guerra. La generación de jóvenes que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y la generación venidera tendrían una sola certeza. Si había que hacer poesía, habría que hacerla de otra manera. Teodoro Adorno llegaría a decir, lapidariamente, que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. Lo que era bello, había dejado de serlo. Era tiempo de emprender nuevos rumbos, y las generaciones inmediatas al holocausto lo sabían, y aunque no tenían certeza del rumbo a caminar, tenían claro que debían rechazar los ideales que habían dominado a Occidente. De esta forma, una nueva manera de pensar lo político empezó a crecer como las flores silvestres en primavera. El puritanismo burgués, filisteo y de ocio que reinaba libremente en la sociedad occidental empezó a ser cuestionado por una generación de jóvenes a quienes los unía el descontento y la rebeldía. Fue así como a principios de 1950 surgirían los jóvenes airados, como se tradujo el término con el cual los ingleses se referían a la nueva vanguardia artística y literaria. Me refiero a los llamados Angry Old Men, quienes provocarían una vuelta de tuerca en las artes inglesas. Los jóvenes airados, como proclamaría años más tarde Jim Morrison, querían el mundo y lo querían ya. Como es bien sabido, el arte nunca es ajeno a su tiempo histórico. El arte es el sedimento de la historia. Los jóvenes airados lo tenían claro. Sabían que era tiempo de dejar de retratar historias puritanas y banales de talante victoriano o burgués. Era el momento de centrarse en la realidad de las masas explotadas y en el devenir cotidiano de los dilemas de la clase obrera, los cuales no se daban precisamente en las locaciones de las postales londinenses. De manera que no solo se daría un cambio de retórica en las artes inglesas, sino también un cambio de estética. De ahí que pintores como John Bradby, Jack Smith, Derrick Graves y Edmund Middletich estuvieron obsesionados con pintar cocinas y fregaderos de la clase obrera. Gracias a esta estética, el trabajo artístico de esta generación en las artes escénicas, literarias, pictóricas y cinematográficas recibiría el nombre de Kitchen Scene Drama, que vendría siendo en español algo así como ¿Drama de fregadero o la cocina? Qué sé yo, corríjame en los comentarios. El punto es que esta nueva manera de expresión artística dejaba atrás los pomposos escenarios de la vida burguesa y la obsesión por representar el sistema de valores dominante en Inglaterra en aras de exponer la frustración y el enojo causado por las condiciones políticas de la época. Obras como Look Back in Anger de John Osborne, A Taste of Honey de Sheila Delaney, Sarah O'Renire and Sunday Morning de Alan Sillitu y la trilogía La Familia Obrera de Arnold Wesker, por mencionar algunas, recogerían con gran maestría el espíritu de la época y el descontento popular que crecía sin saber en dónde afincarse. Era un periodo de cambio y la actitud iconoclasta de los Angry Young Men encajaría perfectamente con el ambiente de la época, por eso su influencia se llegaría a sentir fuertemente en los movimientos contrapulturales de los años 60. Al mismo tiempo que Osborne, Delaney, Sillitu y Wesker encabezaban la nueva ola de la literatura inglesa, un grupo de cineastas inconformes con el estado de mediocridad en el que se encontraba el cine británico empezaron a elaborar una manera distinta de concebir el séptimo arte. Fue así como el 5 de febrero de 1956, Tony Richardson, Lindsay Anderson, Carl Reis y Lorenza Mazzetti se reunieron en el National Film Theatre de Londres para firmar el manifiesto que le daría vida al free cinema británico. El manifiesto lo dejaba claro, era una cuestión de estilo y actitud, más que un dogma era una manera de promocionar un espacio para repensar el cine. Entre sus líneas se leía, como cineastas creemos que ninguna película puede ser demasiado personal, la imagen habla, el sonido amplifica y comenta, el tamaño es irrelevante, la perfección no es un objetivo, actitud significa estilo, estilo significa actitud. Implícita en esa actitud a la que se refería en el manifiesto, había una creencia en la libertad y la importancia de la vida cotidiana. El free cinema británico no solo buscaba ser libre, quería además ser un movimiento poético, social y humano, ajeno a todo clasismo, escapismo y nacionalismo ortodoxo, muy en sintonía con las propuestas del neorrealismo italiano. De esta cuenta, los primeros jóvenes airados del cine, pondrían el foco en la frustración y amargura que generaba la aspiración de libertad en un mundo en el que se nacía para trabajar y seguir órdenes. Si bien en su cine había espacio para el goce, la amistad y el amor, el peso de las estructuras sociales terminaba hundiendo los deseos de libertad. En un primer momento, debido a su compromiso con el realismo, el free cinema estuvo fuertemente inspirado en los trabajos de Humphrey Jennings, cuya estética documental sería un signo distintivo del movimiento, sino Together de Lorenza Massetti, la película que mejor representa esa inquietud por combinar la realidad con la ficción. Esa misma búsqueda de historias viscerales que tuvieran lugar en espacios marginalizados y marginalizantes, fue acercando al movimiento a la literatura de los jóvenes airados. Fue así como A Taste of Honey, Look Back in Anger, Saturday Night and Sunday Morning y The Loneliness of the Long Distant Runner, entre una larga lista, fueron adaptadas a la pantalla grande, con un éxito considerable en taquilla. A raíz de este giro, la figura del héroe patriótico, puritano y correcto, que hasta entonces dominaba en la retórica inglesa, sería desplazada por personajes iracundos, soberbios e iconoclastas. Desertores inadaptados que en lugar de recorrer el camino del héroe, se paseaban solos entre bares, calles olvidadas y sueños rotos, como afrontando su destino en ciudades de otros. Este giro hacia la heterodoxia le permitió al movimiento contar historias alejadas de los cánones morales del establishment, llegando a retratar temas como la crueldad hacia las discapacidades físicas, la violencia de género, el aborto, las diferencias de clase, la incomprensión hacia la condición de las mujeres, el alcoholismo, la exclusión social, el disciplinamiento hacia los jóvenes, etc. En retrospectiva, esa actitud transgresora, a mi juicio, fue el mayor legado que dejó el movimiento. A nivel formal, hay muy poco que contar, las innovaciones en este campo son escuetas, sobre todo porque en lugar de escribir historias que solo pudiesen ser contadas a través de las formas del cine, como harían unos años después François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jean Rivets y Réjomé, se conformarían con adoptar novelas y obras de teatro. No obstante, la actitud contestataria y conoclasta que adoptaron como vehículo de creación artística, abrió una brecha que irrumpió de tal forma en el mundo del cine que hasta el día de hoy se logra escuchar el eco del grito de los primeros jóvenes airados del séptimo arte. El free cinema fue un movimiento promiscuo, pero bastante fructífero e influyente, sin importar que oficialmente solo duraría tres años, la impronta de las 23 películas que conformaron los programas de esta propuesta cinematográfica, terminaría dominando el cine británico de la década de 1960. Precisamente hacia finales de esta década, se proyectarían dos de las películas que mejor representan los ideales del free cinema. Me refiero a Eve de Lindsay Anderson y Cass de Ken Loach. Tanto Eve como Cass son películas críticas con el sistema educativo de Inglaterra, y ambas realizaban un gran esfuerzo para representar los procesos de dominación y resistencia que tienen lugar en esa institución disciplinaria. Cass de Ken Loach quizás sea más conservadora en su planteamiento, pero lo que le falta en concepto, le sobra en corazón y honestidad, y a mí me parece que a veces la honestidad tiene más mérito que la pretensión. Por eso he decidido hablar de esta película. Considero además que a Fernanda Solórzano no le falta razón cuando menciona que muy pocas películas conjugan con tanta eficacia realidad y ficción, literatura y cine, principios estéticos y voluntad política, como lo hizo en su momento, Cass. Cass es una película entrañable y cándida en sus fundamentos, pero no se contenta con ser una historia honesta sobre un niño de clase obrera de un pueblo minero en decadencia. Ken Loach, como un buen antropólogo, ofrece al espectador un análisis profundo de las relaciones sociales que constituyen el carácter de una clase, sus alcances, límites y contradicciones. Todo ello sin olvidar que no estamos hablando de objetos de estudio, sino de seres humanos con sueños y esperanzas. El resultado es un metraje en donde se conjugan orgánicamente la ficción con la realidad y la mirada de un cineasta con la pericia de un etnógrafo. La película es una adaptación de la novela A Kestrel for an Abe, de Barry Hines. La novela, al igual que el film, nos cuenta la historia de Billy Casper, uno de los tantos casos sin futuro de la ciudad minera de Varsley, cuyo vínculo con un ser nícalo salvaje le proporciona una razón existencial y un escape a los abusos, incomprensión y desamparo de una sociedad determinada a forjarle un destino en contra de su libertad. Ken Loach encontró en esta novela un vínculo perfecto para elaborar un relato que reflejara las asimetrías sociales de Inglaterra y que al mismo tiempo funcionara como un alter ego de la clase obrera en su conjunto. Fiel a su compromiso con el realismo social, Loach y Tony Garnett, su amigo y productor, decidieron no solo grabar en locaciones reales, sino además contratar a actores no profesionales, sino quizás, la mejor elección, David Bradley, en el papel de Billy fucking Casper, cuya honestidad y carisma le brindó una capa extraordinaria de autenticidad a la película. Sin menospreciar, claro está, el esfuerzo que Loach y compañía hicieron para filmar esta historia sin hacer recortes que dañaran su esencia. Loach y Garnett sabían que Casper era todo menos un personaje de Walt Disney. Es más, tenían claro que si fuera un personaje de Carlos el Poyas, digo, Char Dickens, estaría más cerca de ser un Arthur Dodger que un Oliver Twist, porque si algo no le falta al escualido de Casper es picardía, y en la película lo vemos mentir, robar y salirse con la suya en más de una ocasión, porque Billy Casper no es ninguna víctima. Tampoco es un mal muchacho, Billy Casper es un sobreviviente, y es precisamente en los procesos de dominación y resistencia en los que Loach centrará su atención durante el metraje, sin dejar de ponerle cuidado a la relación simbólica entre Casper y la joven Cernícalo. Ken Loach utiliza en esta película la figura de Dylan Casper como un vehículo para desentrañar los procesos de disciplinamiento que recaían sobre las juventudes que ulteriormente engrosarían las filas de las industrias, y que tenían como finalidad doblegar el espíritu de rebeldía de una generación que empezaba a desafiar los límites de lo establecido. De esta cuenta, Loach no desperdició la oportunidad de poner en evidencia cómo el sistema educativo tripartito de la época respondía a los intereses de una sociedad jerarquizada, en la que más que educación, los alumnos recibían un adiestramiento para la vida adulta, más o menos como sigue pasando con los sistemas educativos actuales, con la diferencia que ahora está mal visto pegarle a un alumno, pero sigue siendo normal recortarles el apetito intelectual con dogmas y creencias que de nada sirven para su desarrollo académico. Ken Loach nos recuerda en varias escenas que la educación es una relación de poder, y que la institución educativa no tiene otra finalidad que la de crear un sujeto sujetado a la norma. En cierto momento de su vida, Michel Foucault dijo que la tarea política más importante de una sociedad es criticar el trabajo de las instituciones que parecen neutras e independientes, a tal punto que la violencia que estas instituciones utilizan sea desenmascarada para poder pelear contra ellas. En ese sentido, me parece loable la voluntad política de Loach para desenmascarar la trampa de la educación, adelantándose con ello una década al famoso grito de los Pink Floyd en Another Brick in the Wall. Sin embargo, Kess no es una de las películas más queridas e icónicas del cine inglés por sus disertaciones sobre la educación. Lo es por su inmensa sensibilidad al momento de retratar la condición humana de aquellos a quienes la historia ha olvidado. La historia de Dilly Casper es la historia de miles de chicos talentosos que por su condición social están condenados a ahogar sus sueños y esperanzas en trabajos de mierda. Y es aquí en donde la película trasciende y se convierte en una obra universal. Kess le da voz a quien ha nacido sin ella y representa con gran autenticidad las formas de dominación de clase. Kess, como otras películas de la filmografía de Ken Loach, es un relato sobre individuos atrapados en una red de circunstancias que no pueden entender completamente y de las cuales no pueden diseñar soluciones o formas de escape, más allá de efímeros momentos de libertad y felicidad. Ken Loach con esta y otras películas parece decirnos que si bien no somos marionetas de las estructuras, tampoco somos dueños de las mismas. Y muchas veces el peso de lo socialmente dado puede más que los deseos de forjarnos nuestro propio destino, como sucede con Casper o como sucedió con los líderes del movimiento del free cinema, cuyas películas terminaron siendo burocratizadas y cuyos trabajos fueron vendidos a la mediocridad de las productoras hollywoodenses. A grandes rasgos, Kess es una película sobre la pérdida de la ilusión y sobre los procesos sociales destinados a dominar el espíritu de rebeldía inherente a la juventud. De modo que el film termina retratando el proceso de madurez, que no es sino el nombre que usualmente le damos a la manera en la que la norma termina imponiéndose sobre la autodeterminación. Por eso, no es casual que Barry Haynes haya elegido un ser nícalo para representar los deseos de autodeterminación. Después de todo, el ser nícalo era el animal determinado para los estratos más bajos durante el medievo. El libro de Haynes, de hecho, inicia con un proverbio tomado de la colección de Herley, en el que se puede apreciar el imaginario respecto a la estratificación social en la sociedad medieval. El proverbio dice así, un águila para un emperador, un jerifalte para un rey, un peregrino para un príncipe, un sacre para un caballero, un esmerejón para una dama, un azor para un hacendado, un gavilán para un sacerdote, un mosquete para un clérigo y un ser nícalo para un rapaz. Aunque el dicho se explica por sí mismo, hay un error de traducción, dado que la palabra neil durante el medievo no significaba gribón o rapaz, como se traduce actualmente. Era utilizada más bien como un adjetivo para referirse a los siervos o a los niños, de modo que la última parte del proverbio tiene más sentido si se traduce como un cernícalo para un sirviente. Se hace evidente entonces que tanto Haynes como Loach desarrollan la relación entre Billy y Kess como una manera irónica de desafiar lo establecido para un muchacho de clase obrera, puesto que lo que se espera de él en la sociedad capitalista es que trabaje en el fondo del pozo minero toda su vida, no que se dedique a entrenar a un cernícalo por el simple deseo de contemplarle y verle volar. Pero esta no es una película de Walt Disney, en donde las fantasías y los sueños se conjugan con la realidad. Esta es una película que pretende evidenciar que los obreros no nacen, se hacen, y que sus sueños tienen la manía de caerse por la mitad. El miedo más profundo de Kasper era terminar trabajando en la mina de carbón, en donde trabajaba su hermano Hugh. Y si bien el muchacho explica en su entrevista de trabajo que preferiría un laburro de leer y escribir, el oficial de empleo estimó que el lugar de Kasper era en el pozo minero. Al salir de la entrevista, hacia el clímax de la película, Billy corre a casa como si de eso dependiese su vida, porque sabía que su hermano Hugh le buscaba para darle una paliza y al no conseguirlo, remataría con el ave. ¡Kes! ¡Kes! La muerte de Kes es al mismo tiempo un símbolo de una ilusión perdida y de que lo dado con frecuencia pesa más que los deseos de autodeterminación. Aunque en el fondo sé que tarde o temprano los golpes de la vida nos muestran nuestro lugar en la sociedad, me gustaría pensar, como dice uno de los pósteres oficiales de la película, que a Kasper lo golpearon, lo privaron, lo ridiculizaron, le rompieron el corazón, pero no pudieron quebrar su espíritu. Porque ahí, en donde hay dominación, también hay resistencia.